La muerte de la modelo y aspirante a actriz, Christy Giles, ha dejado a su familia desesperada en busca de respuesta, luego de que dijeron que supuestamente la drogaron y la dejaron afuera de un hospital, luego de una noche de fiesta en Los Ángeles. La descaradora historia, según Hugo Fatmi, creado por los seres queridos de Giles. De Giles y de su amiga, la diseñadora de origen hispano, Gila Marcela Cabrales Arzola, se supo por última vez el viernes, después de salir de fiesta con amigos en el área. Afirman que casi 12 horas después, el sábado, Giles, de 24 años, fue encontrada sin vida en la acera de un hospital. Su familia alega que tres hombres vestidos de negro y enmascarados con pañuelos dejaron a Giles en un automóvil sin placas. El departamento de la policía de Los Ángeles no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de People. Dos horas después de que se descubrió a Giles, se afirma que Cabrales Arzola, supuestamente fue dejada en un hospital diferente. La diseñadora se encuentra en estado crítico y permanece con soporte vital, sin actividad cerebral, con pocas posibilidades de recuperación, informaron. El esposo de Giles, Jean Sillier, quien se encontraba en San Francisco en el momento del incidente, dijo a ABC7 que la noticia es muy desgarradora. La gente comparte estos videos increíbles que tienen con ella y eso simplemente le devuelve la energía. Y sé que nunca volveré a verla, besarla o tocarla, dijo al medio de comunicación. Abriéndose más sobre la situación, Sillier alegó a ABC7 que el informe de toxicología de Cabrales mostraba heroína en su sistema, que él explicó que es algo que ninguna de las mujeres usaría voluntariamente. Sillier también dijo a ABC7 que obtuvo todos los mensajes que Giles intercambió con cualquier otra persona esa noche, revelando que ella estaba enviando un mensaje de textos a Cabrales. Salgamos de aquí, alrededor de las 5.30 de la mañana.